Las mágicas canciones de luna llena Esas mágicas canciones son como antenas Suena mejor nosotros dos que vos y yo Que vos y yo suena mejor nosotros dos ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Comienza el show en la red cuando son las 13.04 en todo nuestro país, en la República Argentina, en la provincia de Córdoba y también en nuestra ciudad en este día 21 de diciembre en donde el verano ya está con nosotros. Comenzamos una nueva edición del resumen deportivo que tenemos todos los días en el canal de Show Sport para contarles muchas novedades porque hubo mucho fútbol en el fin de semana, porque Talleres empató de local y no pudo sumarse si quiere ser de unidades pero sigue siendo el puntero de su zona en esta liga profesional, en esta Copa Maradona. Porque Estudiantes de Río Cuarto también empató en su visita frente a Temperley y parece escaparle el sueño a ser puntero de su zona pero tampoco está tan lejos porque Belgrano consiguió una gran victoria en Puerto Madryn y ahora sí se posiciona pensando en estar entre los primeros dos de su zona. Porque Instituto va a jugar esta noche, esta tarde noche a las 19 horas en el Mario Alberto Kempe frente a Santa Marín y porque también Sportivo Belgrano de San Francisco dio la gran nota porque ganó y se clasificó en este federal tan complicado en esta zona de cinco que tenía que ser primero, el primero va a ser Sportivo Belgrano de San Francisco así que tendremos notas y tendremos muchas cosas para repasar. En un día lunes 21 de diciembre que ustedes saben en nuestro canal a las 19 horas haremos un gol al corazón en esta Navidad que se nos viene así que tendremos un programa especial de 19 a 21 y lo invitamos a todos a que estén presentes para poder disfrutar junto con nosotros, tratar de llegarle a la gente que más lo necesita así que eso será por nuestra tarde. Hoy estoy solo aquí desde nuestro canal pero vamos a empezar a repasar diferentes situaciones que se dieron con muchas imágenes para empezar a ver con ustedes, les decíamos un gol al corazón, un gol que festejamos todos hoy lunes de 19 a 21, Misión Nochebuena con un montón de periodistas destacados de nuestra casa y que también invitados especiales así que les pedimos a todos que se prendan, que se sumen porque vamos a estar recaudando un montón de cuestiones para la gente que más lo necesita. Decía que vamos a empezar a repasar mucho en imágenes para empezar a compartir con ustedes, para ver mucho más de lo que hablemos y nos vamos a ir metiendo y situando en el Mario Alberto Kempes en donde Talleres tenía la difícil misión de recibir Atlético Tucumán, un Atlético Tucumán que había llegado desde una derrota en su primer partido frente a Banfield pero tenía que llegar aquí a Córdoba con la misión de quedarse con los tres puntos y así salieron a la cancha un Talleres que no tenía grandes novedades en el once, que jugaba y repetía los mismos que habían logrado la victoria. Y en la primera jugada del partido sucede esto que termina me parece rompiendo si se quiere un poco el encuentro, digo esto fue la falta que sanciona la Molina hacia el delantero de Atlético Tucumán me parece que sanciona obviamente la toma arriba a Toledo y después el mismo Toledo es el que convierte el gol y pone el uno a cero para Atlético Tucumán y ahí a donde arrancaba el encuentro ya el conjunto tucumano se ponía en ventaja y era cuesta arriba. Y analizar lo que hizo Talleres después de ese uno a cero es complicado porque obviamente el cachetazo te cuesta y los primeros minutos le costó y mucho y mucho a Talleres en esos primeros 30 minutos encontrar la mitad de la cancha, encontrar a Méndez y Navarro bien parado, encontrar a Fragapane, encontrar a Pochettino en la generación, encontrar a Enzo Díaz que pase a la mitad de la cancha, a Atenaglia que lo haga por el otro lado. Bueno, le fue costando cada acción de juego y también en ataque, después de los 30 empezó si se quiere acomodarse y empezó a reaccionar y empezó a tener jugadas colectivas, por ejemplo esta, buen toqueteo para que termine la definición siendo muy flojita pero era una buena situación generada con Retegui de espalda tratando de tocar bien al pie y Pochettino tratando de definir adentro del área. El tiro de esquina que llegaba y otra vez ganando Talleres desde arriba para que Fragapane tenga esta situación y Luquetti cierre su arco. Siempre decimos que muchas veces los goles cambian los análisis y también te dan la tranquilidad que te puede dar, entonces Talleres que estaba perdiendo iba, generaba situaciones y se encontraba con un Luquetti que estaba muy firme en su arco y eso complicaba. Fíjense esta situación, adentro del área es Rafa Pérez el que no puede definir, le pica, le saca la vista, vayas a ver qué sucedió con el jugador colombiano para que después del cabezazo termine la pelota muy arriba y así se van al descanso. Talleres perdiendo por uno y encima en la primera jugada del segundo tiempo tiene esta, el conjunto de Atlético Tucumán que por suerte se termina yendo arriba, ya se ha habido lesionado Marcos Díaz a los 12 minutos del primer tiempo ingresando Joaquín Blasquez en su debut. Ahí en esa posición el que daba el pase era Pochettino y me parece un cambio clave que logra el entrenador Alexander Medina poniéndolo a Soñora dentro del campo de juego y yendo por delante. También se produce la modificación de bandas de Fragapán y de Valoyes porque Valoyes estaba amonestado, muchos amonestados, hasta que se produce esta situación. De un tiro de esquina mal tirado por parte de Talleres llega un lateral, lateral rápido que hace el conjunto albiazul para que después de ese toqueteo llegue el centro y Mateo Retei sea el que conviene. Convierte su primer gol, el centro es de Soñora, su primer gol en Talleres y el empate. Un Mateo Retei que en ese momento estaba a punto de salir porque el que iba a ingresar era Auski, pero le dio una más al entrenador y en esa más terminó convirtiendo el empate. Para un Talleres que ya en el segundo tiempo mostraba que era superior, que manejaba la mitad de la cancha con un Federico Navarro que se acomodó y terminó siendo una de las figuras. Y después Pochettino decía donde se paraba también. Esta fue la última del partido cuando ya estaba el tiempo cumplido, tuvo una situación más Atlético Tucumán y terminó el partido uno a uno, se repartieron puntos. Todos analizaron Talleres en un segundo tiempo en donde fue una tromba, en donde fue mucho más el conjunto cordobés que el conjunto tucumano. Pero claramente el déficit sigue siendo convertir. Talleres necesita de 5 o 6 chances para lograr convertir y eso se va notando por momentos en el partido. Reitero, el empezar perdiendo uno a cero desde tan temprano se le hizo muy cuesta arriba al conjunto de Alexander Medina, sobre todo por agarrar situaciones de gol. Cuando logró convertir empezó a tener un poquito más de tranquilidad y si se quiere quedó el gustito a poco porque Talleres no logró tantas situaciones después de haber logrado el empate. Tantas situaciones claras como si la había logrado antes. Por eso digo el gustito a poco, le faltó ese plus para hoy decir Talleres es puntero con 6 unidades y no depender de lo que va a suceder esta noche con el partido entre Banfield y Gimnasia Esgrima de la Plata. Dos rivales de la misma zona, dos rivales que tienen 3 puntos y sea el resultado que sea tendremos a un Talleres o segundo o un Talleres puntero acompañando en esa posición a alguno de los dos. Si empatan van a ser a los dos, van a ser 3 punteros. Así que veremos qué sucede esta noche con el partido, como decíamos, entre Banfield y Gimnasia. El próximo rival de Talleres será Gimnasia de Grima de la Plata el domingo 27, pegadito al festejo de Nochebuena, de la Navidad. Ahí Talleres tendrá que viajar hacia la Plata para enfrentar a Gimnasia. Como hacemos siempre todos los lunes en el show en la red, desglosamos los goles y vamos a empezar a desglosar los goles de este partido. Sobre todo el gol de Talleres, ¿no? Claramente, insisto, un movimiento en donde había salido de un tiro de esquina. El tiro de esquina había salido mal. Mateo Retegui se queda parado prácticamente en la línea de fondo, como desentendiéndose de la jugada. Cuando viene el lateral rápido de Talleres, lo hace rápido Soñora, la devolución de Díaz para tirar el centro y que ahí Mateo Retegui, volviendo a la posición, ya no tenía marcador. ¿Ves dónde estaba Mateo Retegui? Ahí lo vamos a mostrar de nuevo para mostrar lo que le estoy diciendo. Mateo Retegui parece que viene desde atrás, parece que viene de afuera del campo de juego. Entonces, toda la defensa de Atlético Tucumán se pierde. Es un punto positivo para el juvenil ex Boca, fíjense de dónde viene. Digo, es un punto positivo porque no se desentiende, él vuelve a ingresar a la jugada, vuelve a ver que tenía la posibilidad de Talleres de convertir. Ahí ven, ven de dónde viene el último, el primero que venía, el primer palo, es Mateo Retegui. Y ahí nadie lo tenía tomado. ¿Por qué? Porque la pelota había venido de un córner. Entonces, son distracciones que se suceden en las defensas rivales que también las generan los delanteros propios. Así fue el gol de Talleres, así fue el gol de Mateo Retegui. Este Talleres, insistimos, está tratando de pensar en pelear por cosas buenas. Le quedan tres partidos en su zona, le queda jugar con rivales que serán complicados. Ahora la seguidilla es Gimnasia Grima de la Plata y Banfield, los rivales que se enfrentan hoy. Y son dos partidos que serán muy complicados porque tienen planteles jóvenes, como el de Talleres. Ayer Javier Toreo lo remarcaba esto, que el técnico Tucumán no es un plantel tan joven y le había costado mucho la intensidad que había propuesto Talleres. Veremos qué se sucede más adelante. La otra buena noticia, la otra buena noticia para el fútbol de Córdoba y la gran noticia, si se quiere, del fin de semana, fue el triunfo de Esportivo Belgrano de San Francisco frente a Juventud Unida jugando de local y logrando la clasificación en el Federal A. Una fecha antes de que se termine, porque Esportivo va a quedar libre la fecha que viene, logra la clasificación a este Esportivo que está plagado de pibes con algunos jugadores de experiencia y termina consiguiendo una victoria importantísima en un partido complicado, en un partido en donde había empezado perdiendo y en un partido en donde consigue este golazo. Este golazo de Agüero para poner el empate a los 46 minutos del primer tiempo. Un golazo de afuera del área, terrible bomba, ustedes lo pudieron ver por Canal Show Sport, fijate de zurda cómo la agarra y dónde la cuelga, un golazo de Arguello y así empezaba la tranquilidad. Y un minuto después, López Macri hace esto por la derecha, consigue posicionarse dentro del área, lo ve entrar Alan Bird que la para y define de derecha, la cuelga de un ángulo y así Esportivo se iba. Al descanso ganando 2 a 1 frente a Juventud Unida Universitaria y así Esportivo lograba la clasificación con esta victoria. Una terrible bomba. Al segundo tiempo, a los 14, llega el tiro de esquina, el cabezazo, alguna desinteligencia defensiva para el gol de Juventud. Y otra vez las dudas, ¿por qué estabas 2 a 2? Era un empate que le servía Esportivo, pero ganando se metía, lamentablemente ahí hubo una distracción defensiva. Pero fíjense a los 35 lo que sucede, porque llega el centro, el cabezazo y otra vez todos a festejar, porque Esportivo daba vuelta el partido, porque Esportivo se metía en la clasificación y ahora espera a ver quiénes serán sus rivales. Queda un fin de semana en donde se tiene que jugar y después entrarán en los cruces directos. Y por qué no soñar con meterse directamente en la clasificación y directamente en el ascenso. Vamos a hablar con Alan Bird, el autor del segundo gol, el que usa la número 10, el que está ahí abrazando a sus compañeros. Alan, buen mediodía para vos. Te saludo desde acá, desde el show en la red. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Buenos días para vos y toda la gente que está escuchando el programa. Bueno, Alan, contento, ¿no? Contento después de la clasificación, que se dé de esta manera, ganando, dando vuelta un partido y ahora tranquilo, esperar a ver cómo se dan los cruces. Sí, la verdad que muy contento por la clasificación. Es un objetivo que nos planteamos hace poco. Sabíamos que iba a ser muy difícil porque eran cuatro partidos. En el call, bueno, era muy corto el tiempo y, bueno, se definió en los detalles. Y creo que, bueno, el grupo con mucha unión, con mucho trabajo, supo llevar a cabo lo que queríamos. Y, bueno, gracias a Dios y por suerte pudimos conseguir la clasificación para los play-offs. Ha sido, Alan, si se quiere, un regreso a la actividad con mucho paso a paso en el lado deportivo, ¿no? Con mucha tranquilidad desde los amistosos en adelante, amistosos que por ahí no eran positivos de los resultados. Pero ustedes mantenían la tranquilidad y ese paso a paso lo llevó que en el torneo metieran el sprint, si se quiere, final. Ojalá sea el sprint inicial porque todavía queda mucho torneo por delante. Pero ese sprint para terminar conciendo las victorias necesarias. Claro, como decís vos, nosotros en los amistosos, más que todo, no hacíamos enfoque en los resultados, sino hacíamos enfoque en el trabajo en equipo. Fuimos de menor a mayor y creo que, bueno, en el torneo corto que hicimos, por suerte nos fue bien. Pudimos hacer lo que Bruno y el cuerpo técnico querían que hagamos, nuestra idea de juego. Y yo creo que se vio de la mejor manera reflejada en la cancha. Y, bueno, por suerte pudimos conseguir los resultados. Qué pedazo de goles, ¿no? Los dos primeros en el día de ayer, ¿no? Uno mejor que el otro. Sí, la verdad que estábamos impresionados por los goles, ¿viste? Ahí estábamos muy contentos. Así que, bueno, también agradecer a los compañeros ahí que siempre alientan. Así que, bueno, muy contentos. ¿Pesa usar la 10 de esportivo? ¿Pesa que esté el dueño de la 10, si se quiere, en el banco de suplentes? Y no pesa, pero, ¿viste? Está ahí, ¿viste? Y uno sabe que está ahí, entonces él sabe que puede entrar. Entonces, para nosotros como equipo, Juan Pino nos ayuda muchísimo. Así que, bueno, nada, por ahí, por ahí. Vos mirás el banco y está ahí, así que esperemos que ayude. ¿Hace cuánto que estás en el club, Alan? Sí, yo llegué en el 2013. Ya hace siete años que estoy en el club. O sea, de las inferiores. O sea, de las inferiores, siempre viendo quién era un Juan Pablo Francia, quién era un Juan Manuel Arote. Claro. O sea, los tenés muy claros quiénes son los dos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Yo cuando llegué al club, los tenía allá arriba, los veía allá lejos. Y, bueno, paso a paso fui creciendo y hoy en día, bueno, me tocó compartir plantel con Juanma en el 2017 y 2018. Y, bueno, con Juanpi también. Y, bueno, ahora Juanma está como presidente y Juanpi como jugador, así como un compañero. Así que, bueno, se puede decir que es un sueño porque cuando yo era chico los veía allá arriba y los tenía como ídolos. Y ahora compartir con ellos es una felicidad enorme. Se le suma también que no es tan normal, si se quiere, esta apuesta, ¿no? De a tantos pibes. Hoy, hoy, a Esportivo apuesta muchos de ustedes, obviamente, con la llegada o con la disposición de Juan Manuel como presidente, ponerlo a Bruno Martelotto de entrenador también, ha logrado eso, eso que ellos tanto buscaban. Un proyecto que no va a ser este el primer año, sino que tiene que mantenerse el tiempo. Pero a ustedes, a los pibes del club, te dé esa posibilidad de saber que llegás y vas a tener lugar en Primera División. Claro, como decís vos, es un proyecto que no solamente es de ahora, sino ya hace de dos, tres, cuatro años que se viene haciendo. Pero, bueno, hoy en día se refleja más porque a lo mejor en cancha y en el banco y en el plantel somos muchísimos. Somos casi 20 por ahí de todos pibes del club, que a lo mejor antes eran 10, pero bueno, ahora ya somos 20. Y a lo mejor en un tiempo, en un futuro, a lo mejor ya sean todos jugadores de inferior. Y bueno, nosotros estamos acá para abrir puertas a futuras generaciones y que, bueno, que los chicos, los más jóvenes, vengan a jugar Esportivo porque, bueno, hay un proyecto y el club sabe lo que quiere y lo que los jóvenes pueden aportar al club. ¿Qué es lo más difícil de hacer inferiores en un club como Esportivo, digo, con todas las cosas buenas que tiene? Digo, lo más difícil sabiendo que por ahí es muy difícil terminar siendo profesional y llegar a Primera, a instalarte. ¿Cómo fuiste viviendo ese proceso de ser un chico a llegar hoy a tener la posibilidad de calzarte la 10 como decíamos, de hacer goles, de pensar en clasificaciones importantes? No, la verdad que es duro el camino. A lo mejor la gente de afuera no toma conciencia de todo el camino que transita el jugador en esta etapa de ser un jugador de inferiores a, bueno, a pelear por cosas importantes en la Primera del Club. Pero, bueno, me tocó pasar por momentos duros en los que, bueno, gracias a mi familia y amigos pude sacarlo adelante. Y, bueno, yo creo que con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha pasión por este deporte, que, bueno, hace mucho que lo practico, yo creo que es el trabajo, la dedicación, la disciplina, el respeto y la pasión, creo que eso fueron clave para que hoy en día yo pueda estar en la Primera de Esportivo del Grano y luchar por cosas grandes. ¿Qué edad tenés, Alan? 22 años tengo. 22 años. Y con 22, los sueños, ¿cuáles son? ¿Qué se mira para arriba? Y a corto plazo es mantenerme acá en Esportivo y agarrar la mayor experiencia posible. Y, bueno, y a futuro es seguir creciendo y que mi carrera futbolística también crezca. Y, ¿por qué no vivir de esta profesión que tanto amo? Han logrado una conjunción de experiencia y juventud que se la ve plasmada en cada uno de los partidos, ¿no? ¿Se nota esa tranquilidad que tienen ustedes los más jóvenes de jugar por cómo los rodean los más grandes? ¿Lo va viviendo así? Sí, sí. Tal cual como vos decís, ya sea en los entrenamientos y en los partidos se refleja mucho eso, ya que, bueno, contamos con gente experimentada, con muy buenas personas, en el cual a nosotros, que somos los más pibes, entre comillas, nos genera muchísima confianza y eso hace que dentro de la cancha nos podamos soltar y demostrarle que podemos jugar. Y, bueno, también, bueno, déjame agradecer a cada uno de los chicos que se incorporaron ahora, gente grande y experimentada, que, bueno, que ellos nos hacen las cosas más fáciles. Y ahora, ¿qué? ¿Se mira las otras zonas y se empieza a especular quién puede ser el rival? ¿Se analiza eso o toque quien toque, vamos para adelante? Y ahora, a lo mejor con mucha más tranquilidad con el transcurso de los días y que nosotros vamos a tener los fines de semana libres porque tenemos que esperar a que las otras zonas terminen. Vamos a ir viendo porque ya ahora dentro de tres o cuatro fines se define la zona y ya vamos a tener que ir viendo cómo se define. Pero, bueno, que toca, toca. Es playoff, es partido único. Sabemos que tenemos que ir a dejar todo porque es así. Esportivo demanda a dejar todo, a no dejarse nada, a no guardarse nada. Así que, bueno, esperemos que nos vaya bien en los playoff. Por haber sido tan corta la zona de ustedes de cinco equipos y en cuatro fechas tener que lograr la clasificación, es como que están acostumbrados ustedes de eso de playoff. Ustedes tampoco tenían ningún tipo de margen de error. Había que ganar, empatar solamente una vez con un chale, pero después ganaron los otros tres partidos que jugaron. Sí, sí, nosotros lo tomamos así, fuimos partido a partido. Nos planteamos sacar la mayor cantidad de puntos porque sabemos que si perdíamos dos o tres puntos iba a ser muy difícil reponerse. Pero yo creo que, bueno, tuvimos tres partidos en ocho días después de un parate muy largo y yo creo que, bueno, el equipo dio una respuesta muy grande, muy positiva y yo creo que esa fue la clave para que nosotros ayer hayamos podido ganar y sellar la clasificación en nuestro cancha y en nuestra casa. Y también lograron lo que muy pocos jugadores en el profesionalismo van a tener, que es disfrutar una Navidad en paz y tranquilos sin tener que pensar ningún partido. Son los pocos beneficiados que quedan, deben ser los únicos en realidad beneficiados que van a seguir compitiendo y que pueden pasar la Navidad en familia sin preocuparse del fin de semana a jugar un partido. La verdad que sí, como lo decís vos, por suerte le pudimos dar una alegría a nuestra familia, a la hinchada de La Verde, a nosotros mismos que creo que nos merecíamos esta felicidad, este triunfo y yo creo que, bueno, lo vamos a disfrutar y después cuando pasen las fiestas ya nos vamos a meter de lleno a los play-offs que creo que es lo más importante. Alan, felicitaciones, que sea lo mejor en lo que se viene, vamos a seguir prendidos de Canal Jogaspor, obviamente el canal que está transmitiendo todos los partidos de La Verde, así que nos pone muy contentos, nos pone muy felices el presente de ustedes, y ojalá que sea lo mejor, ¿no? Pelear bien arriba para poder, ¿por qué no? soñar por un ascenso. Muchísimas gracias y sí, como dijiste vos, Esportivo Begrano demanda a pelear grandes cosas, así que, bueno, esperemos representar de la mejor manera al club y dejarlo lo más alto posible. Gracias, Alan. Déjame mandar un saludo a mi familia que siempre está en todos los momentos, ya sean buenos o malos, y nada, quería aprovechar esta oportunidad para mandar un saludo, que están viendo la tele, así que, bueno, un saludo enorme y los amo mucho. Muchas gracias a ustedes también. A seguir rompiendo el Alan y quédese con la Día, es que use la 16, Juan Pablo, y por qué no jugar junto, porque la Día le queda muy bien a usted también. Muchísimas gracias. La palabra de Alan Baird, el jugador de Esportivo Begrano de San Francisco, el triunfo de Esportivo, el 3-2 frente a Juventud Unida, que le permite ya estar clasificado, ya pensar en rivales en casi un octavo de final de playoff de este Federal A, y pensar, por qué no, en el ascenso. Nosotros nos vamos a meter en la primera pausa, pero como siempre, dándole algunos consejos, consejos importantes, como por ejemplo, que en este verano la mejor forma de disfrutarlo es con el banco de tarjeta cordobesa, porque podés acceder a importantes descuentos tanto en gastronomía como en hotelería, del 30%, así que tenés que hacerlo con tarjeta cordobesa, lo podés hacer en 6 o 12 pagos, la tarjeta cordobesa es lo que más te conviene para este verano, para que lo puedas disfrutar, acercate, acéte la tarjeta y utilizarla mucho, 30%, vuelvo a reiterar, en gastronomía, también en hotelería hay descuentos importantes, disfruta el verano, con tarjeta cordobesa. Pausa, en el show en la red, cuando volvamos de la misma, repasamos todo lo que dejó, la primera nacional, todo lo que se va a venir y también muchos goles de la liga profesional, la copa Diego Armando Maradona, esperando la misión noche buena que tendremos esta noche en el canal, lo vamos acompañando con el show en la red. Pausa, y ya venimos con mucho más. y todo el filo frío, los retras, por suerte hoy llegaste hasta aquí, llevándote el fin, Trayendo los retratos de aquel Del niño que fui Por suerte Continuamos con el show en la red, le contábamos que esta noche a partir de las 19 se viene la misión Noche Buena de un Gol al Corazón en nuestro canal de 19 a 21, lo van a poder seguir ustedes donde vamos a estar recolectando distintos, diferentes alimentos para poder ayudar a la gente del Hospital de Niños así que los invitamos a todos a participar porque hoy junto con nuestro canal, Canal C, La Rock and Pop, Rivadavia y Show Sport La Red, vamos a llevar adelante la misión Noche Buena Beneficio del Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños de Córdoba es una transmisión en vivo que la haremos en simultáneo de 19 a 21 por todos nuestros medios, Canal Show Sport, Canal C, Radio Rivadavia Córdoba que es la 87.9, La Rock and Pop que es la 93.5 y Show Sport La Red que es la 101.3 contará con distinta participación de conductores de ambos canales de la radio e invitados especiales de distintos ámbitos se pueden donar juguetes, pañales o alimentos no perecederos será una gran oportunidad para colaborar con quienes más lo necesitan en una época del año muy especial como es la Navidad las donaciones se recibirán durante todo el programa de 19 a 21 y también lo pueden hacer si se quieren un ratito antes aquí en Juan de Garay 954 en Barrio Puerredón todo lo recaudado será beneficio como decía del Cuerpo de Voluntarios del Hospital de Niños de Córdoba la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Cuso Piedra Basal está enraizada en la idea de que la recreación y el estímulo son los mejores aportes para la mejoría del paciente, del niño la recreación compensa la depresión y la angustia que siente el niño por su enfermedad y por la separación de su ambiente conocido familia, escuela, barrios, EIA, etc. vos también podés ser parte de la misión Nochebuena sumate a nuestro canal y vamos a empezar a desandar lo que fue un triunfo muy importante de Belgrano en el día de ayer en Puerto Madryn frente a Brown de Madryn un Belgrano que todavía sus jugadores están regresando hacia nuestra corda porque el regreso ha sido en colectivo y vamos a empezar a repasar las acciones de un partido que lo tuvo Ricardo Caruso Lombardi en la tribuna recordemos que tiene una suspensión provisoria después de lo que había sucedido frente a Barracas un Belgrano que saltó a la cancha con Barinaga en el lateral izquierdo y con Luna en el lateral derecho este era Núñez quien probaba en el arranque del partido y reventaba el travesaño un Gervasio Núñez que lo hizo más tirado hacia la izquierda para que Luján juegue prácticamente de media punta acompañando a Vegetti como delantero acá se juntaban Luján con Vegetti a pura velocidad para donde era Barinaga el que llegaba al fondo digo, se juntaban antes con Luján para tratar de tocar y tratar de llegar alguna situación para Brown un Brown que en el primer tiempo se vio muy superado por el conjunto celeste pero que sigue teniendo las mismas dificultades que en los últimos partidos que es el gol y gol que consiguió a partir de este tiro libre del Gervasio Núñez a los 39 minutos después de que en una posición en donde Sequeira muchas veces le ha pegado al arco en los últimos partidos decidieron ahí en el triunvirato con Luján que sea Jacare quien termina definiendo de esta forma de zurda por afuera de la barrera para poner el 1 a 0 y así Begrano encontrar la tranquilidad que había logrado en el juego pero también transmitirla en la red cuando iba terminando la primera parte tuvo esta ocasión Brown y por suerte para el conjunto pirata se logró cerrar a la extremis en una defensa que lo tuvo a Olivera y también a Pardo como dos centrales o otra vez Caruso hablando con gente de afuera con algunas discusiones con algunas cuestiones que ya la verdad empiezan a terminar cansando habrá que ver cómo se resuelve esta situación lo buscan mucho a Caruso y Caruso siempre responde está claro que él siempre responde esta situación podría haber complicado al pirata porque es un cruce muy fuerte muy fuerte en donde trata de llegar ahí al cierre y termina habiendo falta el árbitro termina sancionando los dos jugadores muy complicados en el suelo también para ver como la recuperación alguna piernita de más de Abuel Luján tratando de dar una mano en la marca obviamente es complicado también cuando los delanteros bajan ahí a marcar y después Begrano en el segundo tiempo en donde no había tenido buenos pasajes se empieza a encontrar algunos espacios como por ejemplo este en donde termina abriendo mucho la pelota Luján termina el centro para que Vegetti no defina y no termina convirtiendo yo digo que Begrano necesita de una vez por todas empezar a convertir todo lo que genera sobre todo por el tramo de campeonato en donde va a ingresar digo en el tramo definitorio el próximo 27 próximo domingo va a recibir a 9 a Chicago un nuevo Chicago que no está teniendo un buen pasaje en este torneo pero después de jugar con Nueva Chicago cuando lo vemos a Rivero que tuvo de nuevo un gran partido es uno de los puntos más altos que tiene el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi después de Nueva Chicago Begrano va a tener que visitar a San Martín de San Juan un San Martín de San Juan que hoy tiene una unidad más que el Pirata va a tener que visitarlo en San Juan ayer no pudo San Martín contra Mitre jugando de local terminó empatando 0 a 0 cuando decíamos que Mitre habría que ver qué resultados le sacaba bueno ayer le sacó a San Martín un empate digo va a ser un partido muy complicado el que tenga que vivir Begrano de acá en adelante los tres partidos que juega entonces va a tener que empezar a concretar todo lo que genera no es nuevo esto le sucedió con Mitre le sucedió con Barracas y ahora le sucede con Brown quizás con Independiente fue en donde estuvo más certero y consiguiendo más goles para terminar ganando 3 a 0 y lograr esa tranquilidad de un equipo que para mí juega bien no es lo mismo que jugar lindo juega bien Belgrano entiende lo que busque lo que quiere pero necesita plasmarlo un poquito más en la red fue victoria fueron tres puntos importantísimos porque Barraca había ganado en Mar del Plata frente al Barado en un partido en donde Barraca fue superado pero el Barado no convirtió en un fin de semana en donde ayer se dio a conocer el empate de San Martín entonces Barraca tiene 10 unidades lo sigue San Martín de San Juan con 8 y después viene Belgrano con 7 por eso el próximo partido frente a Nueva Chicago y en enfrentamiento frente a San Martín serán de suma importancia para un Belgrano que depende de sí mismo me dirá nuestro productor si podemos repasar el gol de tiro libre de Escarbacio Núñez como hacemos siempre para empezar a ver y desandar algunas cuestiones puntuales de esa situación de un tiro libre en donde hubo mucha discusión entre los jugadores de Belgrano por quién le pegaba a quién no hubo mucho tiempo que se tomaron para que sorprenda para mí sorprende Escarbacio Núñez porque no estábamos acostumbrados a verlo desde esa posición patear siempre era Sequeira el que intentaba patear de frente al arco o al segundo palo vamos a empezar a repasar a ver el tiro libre de Escarbacio Núñez el número 10 de Belgrano convirtiendo después de mucho tiempo después de mucho tiempo convirtiendo el gol acá lo vemos de nuevo fíjense por afuera de la barrera un golazo de Escarbacio para así terminar festejando el Pirata 1 va a ser una gran victoria en Puerto Madrid en la primera nacional esta noche estará jugando esta tarde estará jugando Instituto frente a Santa Marina un instituto que necesita ganar porque Santa Marina viene ahí peleando con Instituto está a dos puntos por encima de la gloria en una zona donde ya hay un equipo que tiene nueve unidades donde Quilmes tiene ocho Instituto necesita ganar para volver a aprenderse y sumar perdón Quilmes tiene siete pero necesita Instituto ganar llegar a esa posición porque ayer también por ejemplo ganó Gimnasia de Grimes en Jujuy que será el rival de la próxima semana atendiéndolo o recibiéndolo a la gloria en su casa en Jujuy entonces el de esta noche es un partido sumamente importante para los dirigidos por Teté Quirós que en principio saldrán con Carranza en el arco con Ferreira de lateral derecho la sala central estará compuesta por Erpen y por Landa Endrisi marcará la punta izquierda el doble 5 Seals y Antonio en principio Antonio se sigue manteniendo en el equipo titular por adelante de ellos Arce necesita mucho de Arce Instituto ganó mucho de Arce para que Bajamich vaya por derecha para que Freites vaya por izquierda y ojalá sea Castillejo el que termine convirtiendo los goles frente a un rival que es muy complicado a Santa Marina hay que prestarle mucha atención porque se armó para pelear porque es un equipo que sabe a lo que juega que ha conseguido victorias importantes y por eso hoy tendrá Instituto prácticamente la primer final de las que se le van a venir porque Instituto hoy le tiene que ganar a Santa Marina porque la semana que viene le tienen que ganar a Jiménez de Gregma de Jujuy están en un lugar tanto Instituto y Belgrano en donde tienen que ganar o ganar o sea era la realidad de este torneo clasificar entre los primeros dos es ganar o ganar y después en los playoff ni hablar perdiste y te vas a tu casa así que veremos qué sucede con la gloria esta tarde noche 19 horas en el Mario Alberto que empezó el otro cordobés que jugó por la primera nacional pero en la zona campeonato es Estudiantes de Río Cuarto y Estudiantes de Río Cuarto tenía que visitar a Temperley un Temperley que venía con muchas quejas por los arbitrajes y un estudiante que iba a su casa sin tenerlo a Ortigosa sin tenerlo a Suárez iba a tratar de buscar los tres puntos para conseguir una victoria la primera victoria en el campeonato venía de tres empates consecutivos y Estudiantes iba con esa misión y así lo planteó el partido porque si nosotros le tenemos que decir cómo jugó Estudiantes yo les tengo que decir que Estudiantes jugó muy bien a la pelota el pasado viernes generó un montón de situaciones para venirse con la victoria hacia nuestra provincia pero lamentablemente tiene la misma falencia que están teniendo los otros equipos cordobeses cuál es el gol tanto Talleres, Begrano el mismo instituto y ahora Estudiantes nos sumamos a la misma falencia nos falta gol nos falta conseguir lo más importante que tiene cada uno de los partidos porque fíjense en esta situación clarísima termina definiendo y no puede iban siete minutos de juego ya le había generado tres chances en el arranque con Benavides presionando por derecha como lo tiene acostumbrado con Cañera y también jugando en el terreno con Maxi Comba haciendo acá un error de Nico Ferreira que termina posibilitando si se quiere esta la única que tuvo Temper en 35 minutos recién Estudiantes le dominó el partido con Ardente en el arco con Botino jugando ahí en la mitad de la cancha y tratando de manejar las acciones del conjunto celeste tratando de encontrar asociaciones con sus compañeros en la última después de esa pelota perdida por Botino iba a terminar en este centro y una situación en donde en todo Temper le gritaron penal yo la verdad las vi muchas veces y las vi detalladamente no me parece que haya sido falta del jugador de Estudiantes no me parece que lo termine tocando pero así se terminaba la primera parte en el segundo tiempo en el comienzo le costó mucho mucho Estudiantes a los dos se prestaba mucho la pelota pero con el correr de los minutos y ustedes verán como después del ingreso de Veraldi como después de que había salido Chuque Ferreira lesionado una situación que nos pone alerta a todos porque tiene muchas lesiones y muchas complicaciones Estudiantes tuvo esta clara no pudo terminar definiendo la pelota se iba al córner del córner nuevamente alguna posibilidad para tratar de con Berardi y parado en la mitad de la cancha generar alguna posibilidad de juegos y otra vez con Comba que ya lo van a ver cómo se posiciona ahí atrás en la media luna para recibir el centro termina definiendo y fíjense lo que va a pasar después de esta pirueta de Maxi Comba y el arquero termina sacando una bocha tremenda lo que era la victoria a los 40 minutos del segundo tiempo una gran atajada del arquero y por eso Estudiantes no pudo traerse una victoria que le permita por qué no soñar estar en la discusión con Estudiantes de Caseros bien arriba que tiene 8 unidades el conjunto de Caseros fíjense la pelota que sacó Estudiantes de Caseros terminó empatando con Atlanta 3 a 3 muchas veces se habla de los árbitros y de las situaciones pero Estudiantes de Caseros otra vez ya lo voy a contar cuando vemos la última otra pelota gran pelota de Temperley del arquero de Temperley que termina sacando en una muy buena definición de Gésar era la victoria era la victoria para Estudiantes solamente por fallar en esa definición no se pudo traer los puntos digo Estudiantes de Caseros terminó empatando 3 a 3 con Atlanta otra vez Estudiantes de Caseros empezó pariendo su partido 2 a 0 lo mismo que le había pasado con Estudiantes de Río Cuarto y otra vez Estudiantes de Caseros remonte esa situación hay que de una vez por todas entender que Estudiantes de Caseros tiene con qué pelear y estar puntero como lo está haciendo otra vez remonte un 2 a 0 frente a Atlanta ya lo hizo con Estudiantes de Río Cuarto el puntero de la zona con 8 unidades es Estudiantes de Caseros Estudiantes de Río Cuarto va a tener que jugar el próximo domingo frente a Ferro en Río Cuarto tendrá que ganar o ganar recordemos que ser primero es lo más importante para tener el cruce directo por una final pero ser segundo en la zona que está muy peleado también es importante porque te permite acceder más adelante en los cruces cruces que sí o sí los tienen asegurados Estudiantes y ahora hay que ver un Estudiantes que ataca no perdió el equipo de Marcelo Vázquez le cuesta ganar ha empatado los cuatro partidos pero no pierde es muy difícil que le conviertan es interesante lo que está mostrando Estudiantes de Río Cuarto por la otra zona Rafael a marcha como un violín con el Taca Bieler el ex Belgrano de Córdoba como una de sus figuras digo como un violín porque tiene 10 unidades es el puntero en una zona en donde Sarmiento le ganó a San Martín de Tucumán 1 a 0 y Sarmiento tiene 7 puntos y debe un partido porque debe en realidad del segundo tiempo con defensores de Belgrano de Villa Ramallo así que una zona también muy linda veremos si es Rafaela otra vez el que se prende a pelear por el ascenso con el Taca Bieler como una de sus figuras pero nosotros ahora vamos a volver a hablar de la Copa Diego Armando Maradona nos vamos a posicionar en la liga profesional en la liga más importante que tenemos en nuestro fútbol para empezar a repasar todos los goles que dejó el fin de semana todas las situaciones más importantes que se ha dado con este Argentino Juniors que es puntero con este Argentino Juniors que está ahí bien arriba en su zona con Auche convirtiendo el 1 a 0 y llegar a 4 unidades a ser el puntero más importante en una Copa Diego Maradona que tuvo el triunfo por ejemplo de Aldo Sibi convirtiendo y así ganando contra un patronato que está muy complicado en una Copa en donde en esta que partido que es de la zona de Talleres San Lorenzo va a terminar empatando con Colón vamos a repasar juntos el gol del ex Racing de Nueva Italia de la Pulga Rodríguez para que vean el golazo que hizo otra vez el jugador tucumano después de que estaba perdiendo su equipo frente a San Lorenzo llega este gol de Morelo para poner el 1 a 1 y ahí Colón empezará a hacerse fuerte en el Videgain fíjense el gol que hace la Pulga tremendo de primera la cruz se la cambia de palo golazo de la Pulga Rodríguez nuevamente un golazo y en la última del partido un penal raro el penal pelota que va al medio de Romero y así San Lorenzo consigue el empate de 2 a 2 para poder si se quiere sumar una unidad Neubels le ganó 3 a 0 a Godoy Cruz el peor de toda la liga profesional es Godoy Cruz por encima de Patronato por encima de Aldo Sibi el equipo más flojito y Neubels consigue la segunda victoria en lo que es la zona complementación en la zona de abajo el conjunto de Kudelka que marcha puntero después de una primera fase que le fue muy complicada al Neubel Rosarino ahora consigue su segunda victoria consecutiva para estar ahí puntero y estar peleando Lanús terminó empatando su partido 1 a 1 fue el empate del conjunto de Lanús lleno de pibes junto con Defensa y Justicia los dos llenaron de pibes porque recordemos que van a jugar semifinales de la Copa Sudamericana entonces van cuidando y resguardando a muchos de sus jugadores aquí el empate de Defensa y Justicia para terminar con ese 1 a 1 ahora nos vamos a ver lo que fue el gol de Solari en Racing frente a Estudiantes convirtiendo de esta manera al lado del arquero para poner el gol de la Academia y va a llegar el tan ansiado gol de Estudiantes después de batir su propio récord de no convertir goles llega el gol del conjunto presidido por Juan Sebastián Verón que está haciendo todo ¿saben por quién? por Ricardo Cialinski para que sea su entrenador está tratando de luchar para después del campeonato Ricardo Cialinski se sume el chino Silvio Romero el ex instituto de cabeza convertida para Independiente un Independiente que otra vez se cayó y Soldano novedades en el fútbol Soldano mintiendo goles convierte para Boca y así ponía el empate uno a uno también de cabeza y después de esta jugada de Villa la pelota le va a caer en los pies al mejor jugador que tiene la Liga Profesional en la Copa Diego Armando Maradona y Cardona mete este golazo de afuera del área el número 8 de Boca para darle la victoria y también prenderse en la punta punta que él empieza a compartir con River porque River le ganó al durísimo Huracán y el primer gol también es un conocido para todos nosotros porque el centro va a llegar pasado hacia el área y atrás de todos aparece Matías Suárez con esta tijera bolea como si quiera en el aire esta pirueta para convertir en 1 a 0 después de la Cruz va a tirar el centro centro que se cierra y termina convirtiendo el 2 a 0 para River un River que va a terminar ganando 3 a 1 porque primero está el descuento de penal de Huracán a partir de Chávez y va a llegar el tercero y la victoria del conjunto dirigido por Marcelo Gallardo para ser puntero de su zona junto con Boca junto con Argentino Junior de la Cruz es el que hoy convertía River, Boca y Argentino son los punteros de una zona en la otra zona el puntero es talleres pero expectante a ver lo que suceda con Banfield y Gimnasia nosotros llegamos al final con todo lo que teníamos para compartir volveremos mañana en el show en la red a partir de las 13 como siempre ustedes saben que todas las novedades la encuentran en Canal Show Sport los invito nuevamente que a partir de las 19 se prendan a nuestra pantalla Juan de Garay 954 para traer los alimentos no perecederos los juguetes lo que necesiten misión noche buena un gol que festejamos todos hoy a partir desde las 19 aquí en Canal Show Sport los esperamos a todos nosotros con más novedades viendo cómo salió el instituto analizando la realidad de Belgrano de talleres de estudiantes de Río Cuarto de Esportivo Belgrano también del Federal Regional Amateur que se prepara mañana vamos a tener una gran nota con Agustín de Estribach el cordobés que con lucha se metió en el podio y consiguiendo una medalla por primera vez en este deporte el cordobés que ya está clasificado por Tokio así que mañana seguramente podremos charlar con él con esto y muchísimas cosas más mañana a partir de las 13 en el show o en la red gracias por estar ahí nos vemos mañana chau